¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola cosita linda! ¿Cómo estás? Yo soy Tutu Y bienvenido, bienvenida a otro video de A, S, M, R En el video de hoy vamos a estar haciendo mouth sounds intensos Mientras hago sonidos con objetos random que tengo por acá Entonces espero que te guste mucho Y sin más que decir vamos a comenzar Antes de comenzar te voy a hacer unas preguntas para saber más o menos ¿Qué tipo de ASMR te gusta? ¿Te parece? Vamos Bueno, primero cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué tipo de ASMR consumes normalmente? Ajá, dime ¿Cada cuándo consumes ASMR? Ok ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Perdón La pregunta fue ¿Cada cuándo consumes ASMR? Más o menos Ok ¿Y qué días de la semana dirías que consumes más ASMR? Ajá Ok ¿Quiénes son tus creadores favoritos de ASMR? ¿De ASMR? ¿De ASMR? ¿De ASMR? De ASMR Ajá Ok Muy bien Y de esos creadores ¿Quién es el que más consumes? Ajá ¿Qué dijiste? Perdón Ah Ok Y dirías que te gusta rápido O lento Ajá Ok Y prefieres el ASMR Suave Y muy delicado O el ASMR muy rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y agresivo Ajá Ok Lo voy a notar Muy bien Ahora que sé unas cuantas cosas sobre ti Vamos a comenzar Vamos a comenzar con Con el ASMR ¿Te parece? Sí, vamos a comenzar Vamos a comenzar Con el ASMR Hace ya bastante tiempo Creo que hace como un año Compré esto Ya lo abrí Obviamente Lo acabo de abrir Lo duró un año guardado Entonces No sé Que tanto funcione aún Ay, se escucha delicioso Lo acabo de abrir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué prefieres? ¿Este o este? Oye, oye, te estoy hablando que... Te estoy... Te estoy... Oye, te estoy hablando... ¿Qué prefieres? ¿Este o este? ¿Qué prefieres? ¿Este o este? Ok, escucha solamente, escucha de primero Muy bien, ahora escucha este Ok, ahora dime Solamente dime cuál prefieres Dime cuál prefieres Oye, shh No, oye, oye, no Oye, shh Ok, pero dime cuál prefieres Oye, shh Oye, shh Oye, no, oye, no Oye, shh No digas nada, no digas nada No digas nada, no digas nada Ok, pero dime, dime rápido, dime cuál prefieres Ey, no, 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 shh No digas, no digas nada No digas nada No digas, no digas nada No digas nada Oye, te quería preguntar si te molesta Si te molesta Entonces no, no me escuchaste Lo que pasa es que te estoy diciendo que no No me escuchaste, estoy diciendo que si te molestas y atiendo una llamada Sí, solamente me tomara un poquito Ok, entonces quédate ahí Bueno, ay, hola, oye, tanto tiempo sin hablar contigo No, no estoy haciendo nada ¿Tú cómo estás? ¿Tienes algo que decirme? Es que hay alguien y no quiero que escuche Pero cuéntame, cuéntame Espera No estás escuchando nada, ¿verdad? ¿Verdad que no estás escuchando nada? Ok, voy a confiar en ti No, no estoy escuchando nada Entonces dime ¿En serio? Y luego ¿En serio eso te dijo? Pues fíjate que el otro día lo vi A mí me dijo que... No, pero... Si te dije que vino a mi casa Y hace cuenta que... Exactamente Es lo que yo le dije a él, o sea que... ¿Estás de acuerdo? ¿No estás escuchando mi conversación? Pensé que sí, bueno mira, te lo paso para que tú también le des un consejo, ¿no? Escucha, ok Escucha con atención No, espérate, no le cuentes eso No, no le cuentes eso de mí, cuéntale de ti, ok No es nada, sigue escuchando Bueno, sabes que estamos teniendo aquí una plática importante Entonces ahorita no te podemos atender, ¿ok? Márcanos más al ratito Adiós En que... En que estábamos Ya se me ha olvidado en que estábamos No, no, no... No me digas, déjame... No, no, no... No me digas, déjame... Pensar... Estaba hablándote sobre... No, no me acuerdo Bueno, sí, mejor dime... Dime de qué estábamos hablando Porque no... No, no, no... No, no, no... No me digas nada No me digas nada No me digas nada No me digas nada Déjame, déjame acordarme Ok, ahorita Déjame... Déjame acordarme Déjame acordarme Déjame... Bueno, ¿sabes qué? No me acuerdo Dime mejor, dime A ver, dime Ey, 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 ey Te dije que no me dijeras Te dije que no me dijeras Shhh, shhh, shhh No me digas nada No me digas nada Déjame, déjame acordarme Oye, pero... ¿Por qué no me dices? ¿Por qué? No me dices Yo no puedo recordar Y tú no me dices De qué estábamos hablando Entonces no puedo seguir la conversación Te voy a tratar A tratar A tratarte Voy a... Voy a... Ah Voy a tratar de dibujarte, ¿ok? No prometo nada Porque no soy muy buena Pero por... Por ti lo voy a intentar Bueno, pero ya sabes que a mí Ya sabes que a mí Ya sabes que a mí me gusta Me gusta pintar con espepe Me gusta pintar con queso Si estás de acuerdo Voy a... Voy a utilizar espepe 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 Y lo voy a hacer muy rápido, ¿sí? No te preocupes Te voy a dibujar Preciosa Bueno, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy pensando No voy a dibujarte Voy a pintar Sobre tu carita A eso me refería Es que ya... Ya los niños Ya no me dejan piel Si usted está pensando Estudiar para maestro Veas en mí ¿Quiere terminar así? Bueno, sigamos Voy... Voy a... A preparar... A preparar tu piel Voy a hacerte un masajito primero Para... Para que tu piel esté bien... Estiradita Tienes... Tienes prisa, me lo hubieras dicho antes Pensé que estabas... Oye, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Ah, ok No, pensé que... Pensé que estabas traicionándome Pero no Entonces... Pero si tienes prisa, ¿verdad? Entonces déjame... Déjame ser súper... Súper rápido No te preocupes Ahorita vamos a terminar Muy, muy, muy... Muy rápido, ok ¿Por qué? 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 De nuevo tengo una llamada Yo voy a seguir pintándote No te preocupes Solamente déjame entender esto, ok Hola Sí ¿Qué pasó? Acabas de marcarme Ay, no, perdóname Estaba... Estaba confundiéndote con otra persona ¿Por qué? ¿Por qué me estás marcando? En serio No pongas atención, ok Yo voy a seguir maquillándote No escuches esto Te dije que ya... Y también te dije que yo ya no quería... No, no me importa No me importa lo que tengas que decir Solamente yo quiero decirte que... Mira, ahorita estoy muy... Espérame, espérame Voy a comenzar a maquillarte las cejas, ok A dibujártelas ¿Quieres un pigmento de color como el mío? O un poquito más claro Ajá, ok No, no te preocupes Es que... Ya sabes Bueno, ¿y entonces? No Yo ya te dije que... Noten No, a mí no me importa Ok, sabes Ahora voy a ponerte el rubor ¿Quieres el tono como el mío? Un poquito más claro Un poquito más rojito Ajá, ok Sí, no te preocupes Ya casi termino esta llamada Bueno, entonces Estoy trabajando ¿Qué es lo que quieres? Ah, sí Pues fíjate que yo también tengo que decirte unas cosas Quiero decirte que... Ahora voy a ponerte un poquito de labial Haz así Ok Ya casi te termino ¿Quieres saber el chisme? ¿Quieres saber de qué estaba hablando? ¿Debo confiar en ti o no? Dime tú qué piensas que es lo que está pasando Ajá 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 Bueno, pues ¿Qué te digo? Te lo cuento en otra ocasión el chisme mejor Sí, porque Es un chisme Muy, muy largo Entonces No te quiero aburrir Así que Te lo cuento En otra Ocasión Ya casi Te Termino Solo Déjame Ver Por Acá Listo Y bueno 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 Eso Fue Todo Por el video De hoy Bueno ¿Quieres que te dé unos besitos antes de que terminemos? Sí Ven, es que hace mucho que no te veo, te extraño Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Dudu Y tú Y yo Nos vemos en un próximo, próximo, próximo video Adiós cosita linda Te quiero mucho Descansa Bye